No estaba grabando, excelente, muy bien, me puedo deshacer de la última de las notitas, por fin, güey, hemos llegado a la última parte de todo este pinche chisme. Resulta y resalta que como hemos visto en extractos anteriores, principalmente tres, el día de hoy le subí dos, este es el tercero. Wescott le responde ya de manera definitiva, tentativamente, a la liendra y a Herrera, más principalmente a la liendra. El día de ayer se puso a hacer un directo y le dedicó pues un buen ratillo, yo creo que como una media hora a todo el tema de estos cabrones. Entonces pues empieza todo aquí, así que vamos a ver qué rollo, güey, ¿no? Muchachos, yo quiero hoy hablar de eso y cerrar este ciclo completamente y de buena de buena es primera vez que voy a soltar algo simplemente porque me conviene. De buena, porque hasta lo más estúpido y lo que más nos ha hecho daño a nosotros, nosotros siempre lo cogemos de parcha y siempre terminamos jodiendo. Pero jamás nos habíamos topado con alguien con tan pocos principios como persona como para que nos ponga y nos frene en la raya porque hay que admitir que nos frenó. Pero nos frenó, güey, de una manera que uno dice uff, pero el único que nos puede frenar tiene que ser una persona que de buena de buena le falta principios como persona. Y qué triple hijueputa persona tan gonorrea de buena. Entonces voy a hablar por encima sin atacar y simplemente defendiendo lo poco que vi. Pero por encima de todo voy a hablar de algo, güey, para que les quede claro. Y es algo que entendí, güey, y hablando y sentando con la gente lo entendí. Vean ese mierdero que está pasando y a mí en este momento, güey, en TikTok me están acribillando. Le voy a quitar un poquito la velocidad porque a lo mejor no le entienden, ¿eh? Ahí. Pero me están metiendo una acribillada ni la triple malparida. En sentido de que yo veo cualquier hijo de puta mensaje y a mí me insultan porque sí, porque no. Y por cosas que no tienen sentido alguno. O sea... Bienvenido a internet, papito. Bienvenido al mundo de las redes sociales. Bienvenido a TikTok. Bienvenido al hijo del... al hijo. Ay, pendejo. Bienvenido al ojo del huracán, carnal. Bienvenido a ser el streamer número uno de Colombia. Todo viene con un precio, mi hermano. Todo viene con un precio. No vas a estar en la cima y todo va a ser dulces, arcoiris, bombones, unicornios cagando Lucky Charms. No. O sea, mientras más grande seas, mayor va a ser el número de tus haters, mayor va a ser el número de tontitos que van a estar buscando hatearte por cualquier cosa. Y más si tienes, pues, un sentido del humor o una personalidad cáustica, agresiva, pesada. Pues eso también se presta a eso. No digo que esté bien, ni mucho menos. Obviamente estoy completamente en contra del hate que te llega. Pero, pues, bienvenido a internet, carnal. Así funciona. Es primera vez que recibo mierda por algo que no tiene sentido. De buena. Obviamente me están volviendo mierda, huevón, en TikTok. ¿Qué pasa? Que yo veo que me vuelven mierda en TikTok y yo salgo a la calle. Y ahí mismo salgo a la calle. Esa cantidad de gente que se me viene encima. ¡Ey, huéscoli, hueputa, estamos contigo! Eso fue lo que yo viví hoy. Hoy viví eso. Cada persona que me veía me decía, papi, estamos bien parados en la raya. Cualquier persona de la calle. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde está la gente de TikTok que me tira mierda? Escondidas como son, como pinches ratas, culonas, cagonas, güey. Es lo de siempre. Tanto Twitter como TikTok son esas plataformas en las que aprovechan la pantalla para esconderse. Porque tienen pocos huevos. Porque las gónadas no les descendieron. Las siguen teniendo no en el abdomen. Las tienen en el cogote, hermano. Entonces, por eso es que la gente, cagapalo de internet, no te la topas en la calle. Porque son culos, son culos, son cagones. Se hacen popó encima. Porque, putas, hueón, yo me estoy poniendo así por gente de TikTok que ni siquiera me topo. Yo salgo a la calle, hueón. Y se los juro, perro, que nadie genera lo que yo genero cuando yo salgo a la calle siendo creador de contenido. Nadie, nadie, absolutamente nadie, hueón. Y entiendan algo, hueón. Y quiero que lo entiendan bien, parce. Antes de que empiecen a criticar y empiecen a hablar mierda. ¿Quieres el número uno de color? Algo que a mí me dolió, hueón. Y lo admito. Ver ese stream a mí me dolió mucho. Porque yo sabía que toda la gente que estaba allá era gente que me veía a mí. Entonces era gente que de pronto le iban a dañar la mente con cosas que no eran. Con vueltas que en serio no son así. Y yo vi parte de ese stream. Y yo dije, marica, que tan poco coeficiente intelectual tienes que tener. Marica, que tan poco coeficiente. O sea, yo me desesperaba, hueón. Yo decía, bueno, dos cosas. Uno, o este man tiene un miedo ni el hijo de puta porque no era capaz de dejar 10 segundos de mi stream. Y hablar era... Yo decía una palabra, pausaba y él decía 30 mil palabras. Hombre, si así funciona, papi. Huesco, a lo mejor no te gustará, hueón. Habrá gente del chat que no le guste eso, hueón. Que, ah, es que estás pausa y pausa. Es que así funciona, hueón. Vas contestando conforme lo que va contestando. Si fuera... O lo que va diciendo. Si fuera debate, pues ahí ya es completamente diferente. De hecho, Huesco le marcó, hueón. Me encabroné porque no le contestó la pinche llamada, hueón. Eso hubiera sido hermoso y precioso. Pero sí que es verdad que la lindra no le contestó. Hubiera estado mejor a mi consideración. Y no tanto por el chisme, que también por el chisme. Pero para que hubiera un mejor entendimiento, si tan cachimba y tan buena onda se quieren llevar las cosas. No sé si utilicé el término cachimba bien. Si la cagué, perdón, güey. Pero si tan buena onda se quieren llevar, güey. Si quieren estar bien pegados o clavados o como dicen. Bueno, voy a dejar de utilizar términos colombianos. Si tan en buenos términos quieren estar. Puta madre, le aceptas la llamada. Y solucionan las cosas en la llamada. Oye, papi. ¿Qué pedo? ¿Qué fue lo que no te pareció? Es que como... Es chimba. Esa madre. Yo qué chingados dije cachimba. Ah, perdón, güey. Chimba. Esa madre, güey. Ya voy a dejar de usar términos colombianos. No funcionó para eso. ¿Qué pito estaba diciendo yo, güey? Ah, sí. Oye, papi. ¿Qué fue lo que no te gustó? No, pues es que... ¿Por qué haces stream con Herrera? Ya sabes que no nos llevamos bien. Bueno, papi. Una cosa es el negocio. Y otra cosa es lo personal. Tú deberías de saber. Así como tú has hecho colaboraciones con otras personas. Que a lo mejor no se llevarán bien con otros. Pero ahí estás. O sea, qué pedo. No tiene nada de malo. Pero pues no le quiso contestar. Que está dentro de su derecho de no contestarle. Pero bueno. Y yo decía, güeyón. Que deje hablar completamente. Y tire sus argumentos. Porque ahí tengo todas las de perder yo. No se tartaja. El que le llamara cuando él le iba a responder se me hizo de cobardes. Ah, chinga. Después de que Wes lo insultara llamándolo interesado. Es que teniéndolo en llamada te puede decir las cosas de frente, güey. O sea, ahí mismo le puedo haber preguntado. Oye, ¿por qué me estás diciendo interesado? Si estamos haciendo lo mismo. Tú traes invitados y les preguntas de polémicas. Yo traje un invitado. Le pregunté sobre sus polémicas. ¿Cuál pedo hay? ¿Cuál es el problema? Dímelo en la cara. Hubiera estado mejor. A mí en lo personal no me parece de cobarde. Lo que me parece de cobarde, con my humble opinion, es que no haya querido contestar la llamada. Que también entiendo por qué no la contestó. Es tu directo y tú sabrás lo que haces en tu pinche directo. Y si no quieres tener la llamada en directo, pues es pedo tuyo. Entonces, usted lo ve eso y de entrada usted ve eso y usted dice, este man tiene problemas. Este man tiene problemas. Este man está desubicado. ¿Sí o qué? Entonces yo digo, bueno, hasta ahí viendo yo estaba enojado, güey. Obviamente yo estaba enojado. Yo decía, enojado también por muchas cosas. Y principalmente enojado, güey, por lo que decía. Y le digo, esta es la última vez que voy a hablar. Y ya ni siquiera lo voy a mencionar, güey, porque estoy seguro. Que fue el peor error que pudo cometer en su vida. Porque nosotros estamos bien parados en la raya. Y ya tenemos trazada la ruta, como decía Arcángel. Nosotros sabemos bien para dónde vamos. Que es lo más importante. Y ¿saben qué me gusta a mí, güey? Que yo sé que yo crecí siendo una persona real y leal. Y a los mentirosos todo el mundo los quiere. A los mentirosos todo el mundo los quiere. Pero cuando usted sale hablando la verdad. Y cuando usted tira a todas, güey, en la cara. Ahí es cuando a ti te tiran hate. Entonces a mí me encanta que me tiren hate, güey. Porque yo salgo a la calle y a mí me quiere el barrio. A mí me quiere todos los barrios. A cualquier parte que voy a mí me quiere mucho. Porque la gente se identifica conmigo. A mí la gente que me menosprecia son los peladitos pupis. Y la gente, güey, de asto status que tiene su barbita, güey. Y se creen los mejores. A mí me suben a rechismes y me dicen ñero. Me dicen guiso, perro. Es que eso es lo que yo soy. A mí no me da pena decir que yo soy un ñero, un guiso y lo que sea. O sea, a mí no... Ser ñero es como ser naco, ¿no? Y ser guiso. No me da pena de eso, güey, porque es lo que yo soy. Es donde yo vengo. Y yo entendí eso, güey. Yo sé que si yo voy a los altos de status, a mí me van a tirar mierda. Pero yo nunca voy allá. Yo mantengo en el barrio, güey, y en el barrio es donde me quieren. Entonces yo dije, güey, ¿por qué me estoy sintiendo así? Llego a un punto donde obviamente a mí me estaba afectando esta vuelta y nunca me estaba afectando así. Es mejor ser naco que ñero. Ah, cabrón. Cuando empezó todo este mierdero y se empezó a volver viral toda esa verga y toda la gente me empezó a tirar en TikTok. Como que, hey, esta gonorrea, este, hue puta, eso, marica. Entiendan primero que con un fragmento de 15 segundos en TikTok, tú no puedes juzgarme a mí como persona porque yo aquí hago tres horas de stream. Es verdad. Eso es verdad. Yo aquí estoy con huesco, güey, y esta madre yo siempre la voy a defender. Un pinche clip. TikTok es especialista en descontextualizar las cosas. Y un TikTok de 15 segundos o de 30 segundos no te representa como persona ni tu idea completa. Estás en un pinche directo de 2, 4, 6, 8, 10 horas y te sacan un clip de 30 segundos y ya piensan que eres el mojón más grande de la creación cuando tres minutos antes o tres minutos después dejaste las cosas mejor aclaradas. Pero decidieron tomar los 30 segundos donde en peor parado estabas y te ponen a parir. Pero porque así funciona TikTok. Desafortunadamente. Y eso pasa siempre. Pasa siempre, huevón. Es una estupidez, huevón, porque... Por ejemplo, en TikTok mantienes diciendo, uy, esta gonorra solo sabe hablar de Rera. Pero yo hago tres horas, cinco horas de stream al día. Menciono cualquier estupidez de ese man y de una son los que suben a TikTok. Pero yo cuando digo que Rera le mete, que me parece muy admirable que ese marica camelle, que me parece muy admirable lo que ese marica hace y como aunque le tiren y sigue haciendo para... Eso no lo suben. Eso no lo suben. Allá les gusta subir, huevón. Es lo que saben que les va a hacer crecer esas cuentas. Entonces yo no puedo pelear y es imposible pelear con TikTok. Yo sé que no es justo, huevón. Yo sé que está de la chingada, pero desafortunadamente así funciona TikTok. Y lo que dice Westcowl es verdad, huevón. O sea, a mí los TikToks que me han salido de Westcowl tirándole mierda a Juan son los que me aparecen en mi feed. Pero los TikToks de Westcowl diciendo, oye, lo que tiene Juan se lo ha logrado y está muy bien. Y nadie le puede negar que Simón, que él es el número uno de Latinoamérica o lo que sea. Esos no se viralizan, huevón. Esos no me toca verlos, huevón. Yo esas palabras las vi cuando yo me ponía a buscar los clips por mi parte. Pero TikTok no se encarga de eso. TikTok es una plataforma que Simón te viraliza bien cabrón, pero en este ámbito te viraliza lo malo, huevón, desafortunadamente. ¿Qué mal pedo que funciona así? Pues Simón. Pero pues tampoco hay mucho que hacer, huevón, desafortunadamente. Entonces a mí me da tristeza, huevón, porque me toca venir a aclarar algo y aclarárselo a mi gente, porque yo sé que muchos de ustedes estaban ahí anojados viendo lo que decía él. Y algo que sí quiero decir, huevón, y ojalá, huevón, esto sí se vuelva viral. Porque esto nunca se vuelve viral y estas cosas son las que no se vuelven viral, pero son las cosas más importantes que deberían volverse viral. A mí todo el mundo me está tirando ahorita. Pero yo soy el único de todos los creadores que vino a cambiar este juego de una manera positiva. Y se los voy a poner así para que lo entiendan bien. No sé, me parece muy egocéntrico el comentario. No sé si sea verdad. Me parece un poco extraño que seas el único de entre todos los creadores, pero te voy a dar el beneficio de la duda. A mí en lo personal me parece un poco extraño. Un huevo ni entiendo. O sospechoso. No entiendan cómo funcionan las cosas. Es más, llegó un punto donde yo me senté y yo dije. ¿Eres mi opinión? Uy, pero ya entiendo a Juan Guarnizo. ¡Ojo! De buena. Ya entiendo por qué Juan Guarnizo se fue a México y no se quedó en Colombia. Porque me puse a pensar donde Juan Guarnizo fuera el streamer más grande de Colombia y lo que hicieran aquí en Colombia. Estoy seguro que todo el mundo le estuviera tirando mierda. Todo el mundo. ¿Por qué? Hombre, ya le tiran mierda, güey. Y no está en Colombia. Cuenta, ¿por qué ahorita todo el mundo me tira mierda después de que hicimos un evento que marcó historia? No entiendo, huevón. ¿Por qué de la nada salen a opacar algo tan grande como lo que hicimos? ¿Por qué hablan y me tiran mierda después de todo el camello que nosotros hicimos para hacer un evento tan grande? Deberían estar hablando de ese evento en vez de estar hablando de lo que está pasando. ¿Y saben por qué está hablando de lo que está pasando? Porque llegó un instagramer que no sabe cómo funciona eso. Y llegó a dañarnos la vuelta. Y no es que huevón... No, no va por ahí, güey. No va por ahí. Entiendo el punto, pero no, no va por ahí. Es que la mierda vende, güey. El mormo vende. Que las cosas salgan mal o el tirar caca, esa madre vende. Entonces, desafortunadamente es así, güey. Ojalá no fuera así. Pero pues así funciona internet. Porque aparte, siempre se busca sacar lo malo, güey. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sacarte el nepe de una manera increíble, güey. Que todo salga bien. Para que no te puedan tirar caca. ¿Qué fue lo que pasó durante la vela del año? En la vela del año salió todo bien. Salió todo perfecto. Y pues no hubo por dónde tirarle mierda a la velada, güey. Los combates estuvieron de putísima madre. Donde más quisieron tirar mierda y tampoco se pudo tanto. Fue en la velada... Perdón. Fue en la pelea Carola Spursito. Que fue como la más pedorrilla, güey. La verdad. Pero pues aún así estuvo buena la pelea. Y por ahí la gente quiso tirar caca. Y que nada, pinche pelea culera. Pues a lo mejor te podrá parecer culera la pelea. Pero pues a otro nos pareció que estuvo bastante estándar. Y el resto de peleas estuvieron verguísimas, güey. El desafortunado accidente que ocurrió con Luzu. Los músicos. El pinche Rubius retando XQC. Auron también hablando. La pinche velada. Salió poca madre. Salió de huevos. Y pues no se le pudo tirar mierda. ¿Qué pasó con Ringcraft? Caso contrario. En Ringcraft las cosas empezaron a salir mal. Todo lo malo se magnificó. Pero las pocas cosas buenas no se viralizaban o no se tomaban en cuenta. Y solamente hacía lo malo, hacía lo malo, hacía lo malo. Porque así funciona internet. Y se busca lo más culero porque es lo que vende. Tirar mierda. Y es lo que van a llenar de TikToks y de tweets y su puta madre. Qué culero que así funcione. Pero pues así son las reglas del juego. Yo sea el dueño de la plataforma, pero se lo voy a poner así. Yo estoy en una tienda. Y a mí me ponen a trabajar en la tienda. Y yo vendo también que la tienda se expande, huevón. Y yo ya empiezo a querer esa tienda. Entonces llega otro hijo de puta, huevón, a vender mal. ¿Yo qué voy a hacer? Papi, apárame en la raya y decirle, huevón, no me vas a dañar mi negocio. Uno quiere, huevón, lo que obtuvo. Uno quiere lo que trabajó. No es que yo sea dueño de esta plataforma, pero yo la camellé. O sea, ¿cómo le ocurre al man decir? No, es que yo estoy en Twitch porque Twitch pegó. Pero hay que ser desgraciado en esta vida, huevón. Hay que ser desgraciado. Y ese clip está en TikTok. Y todo el mundo, huevón, diciendo, sí, sí, tiene toda la razón. Ese man no es dueño de la plataforma. Twitch pegó y por eso él... ¿Qué les pasa? Yo les voy a decir algo. Twitch no pegó de la nada. Twitch no pegó por obra del Espíritu Santo. Twitch ya tiene razón. En 2015 Twitch ya era una plataforma famosa en la USA. En 2016 Coscu hizo que Twitch fuera una plataforma famosa en Argentina. Y ya era 2017 y 2018 y Twitch era lo más grande. Y usted cree que existía Colombia. Cuando Twitch ya estabas pegado, ¿no? Y ni te cuento en 2020 durante la pandemia que esa madre a la verga explotó. Twitch explotó en cabrón. Colombia no existía y ya estaba pegado Twitch. Yo aquí estoy de acuerdo con Huesco. O sea, la trayectoria que tiene Twitch ya es larga, güey. Tuvimos que hacer nosotros los streamers en Colombia. Y hacer nosotros como comunidad, cada persona que donó, cada persona que está aquí, hacer crecer esta hijueputa plataforma. Porque fueron más de 15 horas diarias, 20, 70. La Parce es una streamer que se hace tres semanas directas, tres semanas seguidas de streaming. Pelicanjer es uno que, huevita, se marica, mantiene metido en el gaming. Para que venga otro man, huevón, a decir que Twitch pegó. Cuando nosotros llevamos camellando en esta plataforma, está más no poder, huevón. Cuando yo, huevón, para hacer crecer esta plataforma, me voy con Carlos Argentina a expandir nuestra comunidad. Esto viene desde hace mucho. Y si yo digo todas las cosas que hemos hecho nosotros para hacer crecer esta plataforma. La gente va a empezar a decir que estamos sacando las cosas en cara. Pero es que, huevón, hay veces que hay que sacar las cosas en cara para que entiendan que Twitch no pegó de la nada. ¿Ustedes creen, huevón, que la liendra está sentado en Twitch porque Twitch pegó? Él está sentado en Twitch porque sabe que a mí Medellín me ama. Porque sabe que aquí Colombia me quiere. Porque yo puedo ir al barrio más chiquito, a mí me conocen. Y porque no solo me conocen, sino que es que yo no tengo números y ya, a mí me respetan. Aquí la liendra demuestra que sí es verdad, güey, que le encanta mucho a Huesco el recordar eso de soy el número uno. Huevón, donde sea que llego, a mí me respetan. Donde sea, puedo estar con la gente más hijueputa y la gente sabe quién soy y la gente me respeta. Y porque yo soy una persona real y bien leal, huevón. Con principios como persona y no haría nunca en mi puta vida lo que hizo esa gonorrea. Nunca. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Me dijo algo que voy a aclarar acá. Yo no voy a atacar, voy a aclarar. O sea, ¿cómo se le ocurre decir que yo soy una persona oportunista y que él simplemente está haciendo lo que yo estoy haciendo? Y puso de ejemplo a Aida. Yo invité a Rera. Entonces, Wes es oportunista porque invitó a Aida. Vean, yo voy a aclarar algo aquí porque cuando él dijo eso, todo el mundo. Ey, sí, güey, la liendra tiene razón. Ustedes no entienden nada. A ver. Aida fue la que me escribió a mí. Yo nunca a ella le escribí. Cuando nosotros hablamos, la invitación fluyó natural. ¿Y qué tiene? Nunca hubo una invitación de por medio como, ey, venía al stream justo cuando pasó eso. Nunca en la vida. Nunca, güey, eso fluyó natural. Y se lo pueden preguntar a ella. Si yo les muestro una conversación de ella, eso fue naturalmente que nunca. Bueno, Mab. Pues se podría decir lo mismo con Herrera porque liendra demostró la conversación que desde el año pasado ya se estaban cotorreando. Y en abril de este año ya estaban como que platicando. Vite a Mab. Hablen con Mab. A mí, Mab, me parece una persona una chimba. Una persona muy chimba y me parece una persona que ojalá todo el mundo pudiera conocer. Cuando yo hablé con ella, le dije, yo lo menos que quiero es preguntarte, Herrera. Porque si yo te invité acá, es para hablar de vos. Y el man pone de ejemplo cosas que no tienen sentido, güeyón. Yo no soy oportunista por invitar a Bles porque Bles antes de venir ya era amigo mío. Ya habíamos hablado. Ya habíamos tenido pactos. Y todos los invitados míos son igual. Les voy a poner otro ejemplo para que entiendan la diferencia de nosotros a la diferencia de él. Invitamos a Nicole BTA. Póngasen a pensar dónde ese marica invite a Nicole BTA. Yo no me imagino a ese man diciéndole, ¿y por qué terminaste con Fade? ¿Y qué hacías con Fade? ¿Y qué hiciste con Fade? ¿Y por qué Fade nunca en mi vida haría algo así? ¿Sabes cuál fue la única pregunta referente a Fade que le hicimos a Nicole BTA? No sé. Le hicimos, fakeulea con gorra. Que eso totalmente una joda, un meme como para reírnos. Fue la única y nos cagamos de risa. Fue la única. Porque lo menos que yo subía acá es una persona amarillista, perro. Y es lo menos que sería. Y diciendo cosas así. Yo estaba viendo eso y yo decía, güeyón. No le hallo mucho sentido, güey. O sea, güey. ¿Qué tiene que haya invitado a un cabrón? ¿Qué Simón? ¿Qué hubo polémica? ¿Qué tiene de malo? Eso no lo vuelve oportunista, güey. O sea, no... Entonces el D también es un oportunista por haberte llevado ahorita que estás teniendo un bombazo y que estás teniendo un chingo de polémica, güey. Sería un oportunista que te gusta cualquiera de estos pinches podcasts, ya sea el del Guzgri o el de Roberto Martínez y que justamente lleven a quien chingados te guste, güey. Que ahorita esté metido en polémica, güey. No sé, güey. Es que pues simplemente es colaboraciones y ya está, güey. O sea, que Simón, que ahorita está la persona pues en el boom. Pues obviamente la quieres llamar en el momento que está en el boom y que está en el ojo del huracán, güey. Porque todo el mundo está hablando de ella. O sea, son negocios. O sea, de eso se trata este pinche negocio, güey. Como una persona es capaz de hacer esas cosas. O como una persona es capaz de intentar tirarme a la gente en contra. Una vuelta que yo digo, uy, perro, se ve feo. Cuando yo dije, ¿Quién puta se invita a Herrera? Es. Así lo dije. Entiendan que todo el mundo aquí en mi comunidad, todo, absolutamente todos, entendieron que eso es humor. Humor negro. ¿Ven lo que digo, güey? Que utiliza mucho esa pinche carta de, no, es que eso es humor. Así soy yo. Esa es mi broma. Es de... Y usa mucho la carta del humor. Entonces como, no, papi, no me terminas de convencer. La primera vez te la acepto, güey. La segunda podrá ser coincidencia, pero ya la tercera, güey. Estás usando mucho la carta del humor. ¿Es humor? ¿Alguien le dio risa? Hombre, el... El humor no es necesario que te dé risa, güey. O sea, cada quien tiene el humor a su manera, güey. Pero llamarlo a eso humor, no sé, ya me parece muy exagerado, güey. Que Simón, que lo dijo con la risa... Con una risa burlona, güey. Pero si se sintió el pinche comentario con intención de chingar, güey, ¿sabes? O sea, con el tono así despectivo de quién puta se invita a Herrera, güey. Como que ese güey quién es, ese güey qué le aporta a la vida. Entonces, no sé, abusa mucho de la carta del humor, güey. Que el humor es muy subjetivo y cada quien tiene su humor. Pero, en mi humilde opinión, está abusando mucho de la carta mágica, güey. De, no, es que es humor. Así es mi humor, así yo soy. No, no sé, güey. Ya la usas mucho, carnal, no sé. Con sarcasmo. Es como la carta del personaje. No, es que es parte del personaje. Así es el personaje. Ah, chingas a tu madre. Aquí entendemos ese humor negro con sarcasmo. Obviamente, güey, todos lo entendemos acá. Y yo sé que la liendra lo entendió perfectamente. Pero ese man estaba haciendo algo. Yo sí lo sentí muy agravante el comentario. Para ser mi amigo y quedar re... Pero, pues, es mi opinión. ...mal. Y lo hizo. Esta es la última vez que voy a hablar de él. Quiero que lo tenga muy claro, güey. Él puede responder y puede decir lo que le dé la gana. Pero la chimba, perro, que yo vuelvo a caer en ese juego. Porque a mí nunca me habían... Nunca me habían hecho algo así. Nunca, güey. ¿Usted cree que una persona a la que yo invito... Ajá, es como decir, yo hablo de forma grosera y con humor negro. Pero no hablo de la misma forma con mi papá. Porque me rompe el hocico. De haber una diferencia de con quién se puede y con quién no. No, es que es eso. O sea, podrá muy ser tu humor. Pero la cagaste, güey. O sea... O sea, ok. Va. Te la compro. Es tu humor. Pero te estás dando cuenta que se escuchó mal. Y no estás pidiendo disculpas por eso. Sabes que la cagaste. Es lo que dije en el extracto anterior. Que tu personalidad o que tu humor sea así. Simón, es así. Pero tienes que ser consciente de que te va a traer problemas, güey. No tienes la confianza con todo el mundo para llevarte así. No todo mundo va a entender tu humor. Entonces te va a generar problemas. Tienes que estar dispuesto a saber tanquear los problemas que te va a traer. Y a estar dispuesto a pedir disculpas cuando tengas que pedir disculpas. Porque te vas a tener que disculpar, güey. No te puedes defender con la carta de... No, es que así es mi humor. No, cabrón. Si le faltaste el respeto a alguien, si le insultaste a alguien, le tienes que pedir disculpas. Aunque no haya sido tu intención. Pero generaste ese agravio, güey. Y la cagaste. Y pues ni modo. Es parte de, güey. O sea, es parte de crecer, Timmy. Tienes que ser consciente de que es muy cáustico. Es muy pesado tu humor. No todo el mundo lo entiende. Y va a haber alguien a quien vas a insultar. Y pues ni pedo. Te va a tocar tanquearla, güey. Y en este caso pedir disculpas. Que no las ha pedido. No, perdón. Aclaremos. Que él está diciendo que yo lo invité al streaming. Y que el streaming llegó a 70 mil personas con él. Alguien que le recuerde, güey. Que cuando ese marica llegó ya teníamos 65 mil personas. Y esas 5 mil estoy seguro que no vinieron por vos. Segurísimo. Y no vengas a decir que eres el más grande en Instagram. Y que tú ya tienes tu posición. Y que toda tu mierda. Porque te demoraste 3 hijueputas meses llegando a 50 mil seguidores. Aquí en Twitch. Esa es tu hijueputa comunidad. Yo a ese marica le puedo meter 50 mil seguidores en Vigo. Una plataforma que no conoce nada en media hora. ¿Cuál es tu comunidad que tenés, güey? Y yo la humildad, papi. Pero bueno. Y viene acá que es que no. Que dame. Yo te di tu lugar. Y te invité, güey. Ah, vamos. Yo no te invité. Obvio. El marica me llamó y le dije. Bueno, caiga. Pero en ningún momento en el 24 horas la liendra a un invitado. Listo. El man llegó. Bien. Todo bien. Pa. Le di la mano. Lo invité a mi casa. Hablé con él. Tras de eso hizo un hijueputa spam, güey. Y yo se la di. Le dije. Sí, apoyen a esta gonorrea que va a empezar en Twitch. Bien. Después lo invitó a Streamfighter. Un evento que llevamos trabajando hasta la chimba. El man va y hace un hijueputa spam con 150 mil personas en vivo. Y después dice que yo no le di su lugar como el Instagram es más grande. Yo se lo di. Hasta la chimba se lo di. Y el marica fue el que cogió y pagó de la peor manera posible, huevón. De la peor manera posible. Es impresionante. Y ¿saben qué me pone feliz? Que después de todo el mierdero que pasó y de todo lo que pasó en TikTok. Ustedes no saben las llamadas que a mí me llegaban. Pero como si a mí se me estuviera acabando el mundo. Yo estaba bien. No se me estaba acabando el mundo. Pero las llamadas que me llegaban a mí. A mí me llamaban. No voy a decir nombres. El único nombre que voy a decir es Nat. Porque yo sé que Nat, huevón, es bien parada en la raya. Nat cogió y me llamó y me dio mucha risa. Porque Nat siempre es así. Me dijo, hijueputa, huesco. Y tenemos malparidas espadas. Y estamos detrás de ti. Hoy es para la hijueputa guerra. Vamos a mandar a Zagororra al desierto del Sahara. Hijueputa que estoy. Pero así bien estallada. Porque ella sabe el proceso y sabe lo que camellamos. Y ella dijo, yo estoy contigo desde que no habías entrado a la música. Y ahorita que estás bien pegado y todavía estoy contigo. Y no volví a tu stream. Y tiene toda la razón. ¿Hace cuánto no viene Nat? No sé. ¿Hace cuánto no viene ella al streaming? Hace cinco meses. Y sigue bien parada en la raya, huevón. No solo esa. Me llamó muchos nombres y muchas personas importantes. Y mucha gente, hijueputa, diciéndome. Perro, no cambies lo que eres por lo que está haciendo ese man. Seguí siendo lo que estás haciendo. Si yo me tengo que disculpar con una per... Se escucha muy alucín, güey. La verdad. Es mi opinión. A lo mejor sí pasó, güey. A lo mejor sí se está organizando una pinche guerra civil de influencers en Colombia, güey. A lo mejor la próxima semana despertamos con que Colombia Internet está explotando. Y que a toda madre, y con un chingo de drama, a huevo, me conviene. Pero no sé. Se escucha bien alucín, güey. La persona en esta vida sería con Herrera. Y yo lo admito. ¿Por qué? Porque un chistecito se me salió de control y el man, pues, obviamente le está afectando. Sabe que se le salió de control, güey. Es la segunda vez que se está dando cuenta y que admite, comillas, comillas, que se le salió de madres el chiste, güey. Pero no hace nada por rectificar. Son los colegios y en la vuelta. Pero yo siento que Herrera debería disculparse conmigo también. Porque él salió a hablar haciéndose la víctima cuando yo intenté arreglar con él. Eso es lo que le han dicho. Yo intenté arreglar con el man. El man nunca aceptó una ayuda. El man nunca aceptó arreglar. Entonces yo soy el que quedó como la mierda. Yo entendí el error y le dije. Y le escribí. Ey, bro. La buena, bro. Cuando lo etiqueté en la historia en Armenia, cuando subió las fotos con los guantes, le dije. Así es. Nunca contestó. Nunca, güeyón. Nunca. A ver. Sí, a lo mejor me hará falta más contexto, güey. Cosas personales y la madre que soy incapaz de ver y que no me puedo meter. Pero si yo tengo un pedo con alguien, supongamos. ¿Quién te gusta? El Silver. Tengo un pedo con el Silver. Y nos estamos intercambiando palabras. Y yo quiero cesar el fuego. Y digo, ¿sabes qué? Ya estuve. Voy a llevar las cosas de chill con el Silver. En uno de mis directos voy a decir. Oigan, ¿saben qué? Déjate. Voy a intentar solucionar las cosas con Silver. Ya fue. Mucho desmadre. Además, está saliendo de control. Las comunidades están agarrando vergazos. No es justo. Ya voy a tratar de solucionar las cosas. Voy y le mando un mensaje a Silver. Oye, güey. ¿Sabes qué? Sorry, güey. Por todo este desmadre. Te pido una disculpa por todas las pendejadas que dije. Se me salió de madres. Lo siento un chingo, güey. Te pido una disculpa. Que sepas que por mi parte, esta pinche guerra ya terminó. Y ya está, güey. Si el Silver me contesta, chingón. Y si no, también. Por mi lado, ya quedó. Ya cumplí. Si la otra persona, en este caso el Silver, sigue. Y el tartaja esto. Y el tartaja al otro. Y los huerquillos que chingan a su madre. Y pa, pa, pa. Y sigue. Entonces, ahí tú ya tendrás la manera de demostrar de que yo ya hice las paces. Yo quise traer la paz a la república. Quise traer el equilibrio a la fuerza. Este güey es el que nos está dejando. Este vato es el que sigue. Este vato es el que no me suelta el brazo. Y ahí es cuando ya tienes el upper hand. O la... Sí, güey. El upper hand. ¿Cómo se dice en español esa madre, güey? La ventaja, güey. Por así decirlo. Entonces, ya con eso demuestras que es ese cabrón el que tiene el problema y no tú. ¿Cuál es la cosa? Que parece ser... Porque les digo, me falta contexto para esto. Porque no puedo estar pendiente de todos los pinches directos que hace Westcott. Pero, siguiendo un poco lo que dice la liendra y creyéndole a la liendra con el riesgo de equivocarme, la liendra menciona en alguna parte de que habían pasado seis meses o llevaban seis meses Westcott tirando pullitas hacia Herrera. Que me lo creo. Porque si con Juan hace lo mismo, quiero suponer que con este cabrón es igual. Entonces, si quieres cesar el pedo, si quieres que las cosas lleguen a una paz, vato. Por tu parte, en tu stream le dices a tu gente, oigan, ¿saben qué? Ya estuvo, ya fue. Y yo por mi parte ya se acabó. Pochi, gracias por los bits. Un besote. Y le mandas un mensaje a este cabrón, a la Herrera. Oye, güey, ¿sabes qué? Perdón por todo este desmadre. Vamos a enterrar la pinche hacha de guerra. Aquí ya fue todo. Y tú ya cumpliste, güey. Y si el otro vato sigue tirando caca... Pero tengo una duda. Ya dijo que era el N1. No me quedó del todo claro. No seas mamón, güey. Gracias por los bits, Pochi. Y ya, güey. Así termina. Pero parece que no va por ahí. Que también cada quien tiene su estilo. Y cada quien tiene su manera. Cada quien tiene su ego. Cada quien tiene su... Ay, ¿cómo se llama esta madre? Su orgullo. Y pues dependiendo cómo te manejes, cómo esté tu orgullo. Pues también va a ser la facilidad con la que vas a ser capaz de pedir disculpas. O intentar calmar las cosas. Perro, yo no puedo aquí decir algo. Si yo sé que en TikTok me van a acribillar. En TikTok me van a matar, güey. Porque allá no entienden. Allá cogen y sacan un clip. Puedo decir cualquier hijueputa cosa. Allá van a decir. Esta gonorrea es un agrandado. Este hijueputa es un agrandado. Este man es su huevón. Porque ahorita yo soy un agrandado. Pero... Hombre, papi. Es que si sueltas uno que otro comentario. Pues que si dan a entender un poquito eso, güey. La verdad. Ustedes vieron el clip que yo subí cuando tenía 100 viewers. Subí un clip con 100 viewers cantando la canción de Arcángel. Aún tengo recuerdos de mi pobreza. Lindos tiempos, pero qué pereza. ¿Qué pasará donde yo suba esta historia hoy con 40 mil personas. Con esa canción fronteando con billetes. Todo el mundo me empieza a tirar mierda. ¿Por qué? Que también es el precio de la fama, papi. O sea, van a buscar por dónde tirarte caca. De nuevo, no lo justifico. Pero así funciona internet, carnal. Sí, eso es lo que yo sigo siempre. Y a mí, Carlos, me escribió algo anoche que me dio... Me pegó duro, güeyón. Me dijo, hey, güey. Yo creo que lo que tienes que dejar de hacer... Es de presumir cosas. Entre comillas, me puso presumir cosas. Y ser agrandado, entre comillas. Porque él sabe que yo no soy así. Él sabe que esto es un humor de nosotros. Yo le dije, Carlos, yo no puedo dejar de ser lo que soy por la gente. Yo no soy ninguna... Es que no es que tengas que dejar de ser lo que eres, güey. Simplemente moderar tus comentarios. O lo que dices. Oye, si te la pasas repitiendo. Soy el hijo de puta número uno de Colombia. Pues a lo mejor es un poco necesario que dejes de repetir esa madre, güey. Y mejor digas otro pinche chiste. O no se te ocurre ningún otro pinche chiste. Porque podrá defenderse con ese. Ah, es que es un humor aquí del fandom. ¿Y qué? ¿No se te ocurre otro pinche chiste? ¿O qué chingados? O sea, tan limitado tienes la pinche caja de chistes que no se te ocurre otra cosa más que decir. Ah, yo soy el hijo de puta número uno de todo Colombia. Y que el Juan Guarnice, el carechín va ese que se ve la gonorrea. No se me ocurrió nada, güey. Perdón, güey. Si es un insulto para Colombia lo que estoy intentando hacer, les pido disculpas. Pero, pues, bájale un chingo, güey. O sea, bájale los comentarios. No es que cambies tu personalidad. No es que cambies el cómo eres tú o tu core. Simplemente modera lo que dices, güey. Como le hizo el chocas, güey. El chocas es el claro ejemplo de toda esta pinche situación, güey. De hecho, se pasaron de verga, güey. En el último extracto que subí, güey, de esta madre ayer. Un chingo de comentarios, güey. Mi psicólogo. Güey, el chocas latinoamericano no existe. Wes Cole siendo el chocas latinoamericano. Se pasan de verga, güey. Pero pasó lo mismo con el chocas, güey. O sea, con el chocas le tiraban un chingo de mierda porque el chocas no cuidaba lo que decía, güey. Y el chocas te decía las cosas sin filtro. Y así como le llegaba, te la soltaba, güey. Después de tanta pinche funa, güey. Después de tantos clips sacados de contexto, subidos en TikTok y en Twitter. Y tanta mierda que generó la prensa en España. El vato se moderó. Sigue siendo el chocas. El chocas te sigue contestando igual. Cállate la puta boca. Que te pegue una puta hostia. Cállense vacas. Y qué tal. Pero ya es más moderado, güey. Ya no es como antes. El vato ya no es que llega alguien, algún comentario pendejo. Y lo agarra y lo agarra a putazos. No, ya no es así, güey. Ya es más moderado. Lo sigue haciendo. Pero ya no con la misma intensidad que antes, güey. Cabrón, algo se escuchó bien raro, güey. Entonces, aquí, huesco, mi recomendación sería que hiciera lo mismo, güey. O sea, no te decimos, o el camarada que te mandó el mensaje, no se refiere a que cambies tu personalidad o tu forma de ser. Simplemente modérate, güey. Cuida los comentarios y ya está. No le des armas a los haters para que te estén tirando mierda. Así de sencillo, güey. No es que tengas que cambiar tu personalidad. Simplemente deja de darles motivos para que te tiren caca. Si tanto te preocupa. Si no, pues entonces mándalos a la chingada. Pero tampoco les des atención como lo estás haciendo ahorita. En mi opinión. Y pues puede seguir el consejo de Juan Guarnizo, como dicen aquí. Ve a terapia, chingada madre. Este cabrón manda a todo mundo a terapia también. Un agrandado. Yo soy la persona más sencilla que conocen, güey. Todo el mundo lo sabe. Pero si suben eso a TikTok, a mí me van a acribillar allá. Me van a matar, güey. Pero yo no puedo cambiar lo que soy. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Es algo que yo no voy a cambiar. Yo sigo siendo un pelado y sigo vendiendo la cara por mis vueltas. Y sigo riéndome de cosas como nos reímos todos. Pero es que la gente es hipócrita, perro. La gente es muy hipócrita en esta vida. Y yo quiero que entiendan algo, güey. Y el por qué Juan Guarnizo se fue de Colombia. Lo que hizo Juan Guarnizo fue la mejor opción que pudo tener. Y apenas lo llegué a entender. Juan se fue de Colombia por Ari, güey. Iba a decir por un culo, güey. Perdón. Perdon, Ari, güey. Soy un sucio, güey. Perdón. Se me sale el barrio a veces. Juan se fue por su mujer, güey. No por un culo. Bueno, que sí se fue por un culo. Pero chingado. ¿Me entienden, verga? Juan Guarnizo se fue de Colombia y buscó oportunidades en México. ¿Qué encontró en México? Se fue por una nalga, güey. Una comunidad gigante donde se meten Ibai, Auron Play, Juan Guarnizo, Sprint y todos los más grandes en una sola comunidad. Si alguien les va a tirar mierda, güey, puta. Tienen que tíralo con catapultas porque ahí arriba no llega nada. Los más grandes se juntaron e hicieron las cosas más locas del mundo. Pero eso se dio después. O sea, lo de Juan fue a irse a México. Fue otro motivo. Ahí empezó a amasar su fortuna, su fama, güey. Y ya lo de Auron y toda esta gente. Esto está pasando ahorita, güey. Eso es de este año. Finales del pasado, güey. Y aquí en Colombia, el más grande quiere ponerse muros, güey, de concreto, pero finos para que nadie más entre. Y no quiere ayudar a nadie. ¿Quién cambió esa hijueputa vuelta? Yo. Y me la tienen que dar. Porque yo no soy agrandado con mis vueltas. Entiendan que yo, siendo el streamer más grande de Colombia actualmente, invité a una persona que posiblemente podía ser el streamer más grande de Colombia. La liendra tiene su gente. Pero el man entró de entrada haciendo lo que hacen todos los influencers actualmente. Y después a mí me meten en esa olla. Porque hace nada vi una historia de un man diciendo que La liendra, Cosio y Huescol son las peores cosas que he conocido sin querer conocerlas. Y yo, güey, me estás conociendo sin ver mi contenido. No sabes lo que he hecho. Entonces me están metiendo en una olla que yo no quiero estar porque yo no quiero quedarme con el número uno. Yo ayudo a todos, güey, para que hagan... Hijo, Huescol, cállate en el hocico, güey. Cállate en el hocico, güey. Que te lo voy a poner... Hijo de 20 horas. ...sin ver mi contenido. No sabes lo que he hecho. Entonces me están metiendo en una olla que yo no quiero estar porque yo no quiero quedarme con el número uno. Yo ayudo. Tú me lo estás repitiendo a cada rato, cabrón. No me quiero quedar con el número uno. Pero ya saben que soy el número uno de Colombia. Hijo de chingada, güey. Mijo, bájale el chingo de güey. Estos son el tipo de comentarios a los que me refiero, güey. Chingada, padre. No les desarmas a los haters, güey. No es que tengas que cambiar tu personalidad. Modera lo que dices. Así de sencillo. Ayudo a todos, güey, para que hagamos algo grande. Pero aquí no quieren. Aquí no quieren. Y saben por qué y cómo se ve. La liendra no entró para hacer comunidad. Él entró para dañar comunidad. Usted te das cuenta cuando subió un tuit diciendo. Conmigo si te estrellaste, parcero. Voy a aprender stream. ¿Qué es eso, güey? Si yo te estoy ayudando. De buena, si yo te estoy ayudando. Y tú no puedes decir. Porque es que en TikTok dicen. La liendra ya era una persona muy grande en Instagram. Güey, hay gente en Instagram. Que puede tener 20 millones de seguidores. Y te lo juro que aquí en Twitch va a tener 10 mil. 30 mil personas en Twitch. Pinche vato, güey, que tiene más 10 mil. Está con poca madre, güey. Quisiera yo tener el 10% de eso, güey. La verdad que tiene, culero. Tú no vas a clavar. Ya cuando estás bien arriba ya ves pinches números grandes. Como si fueran pinches peniques, güey. Pinche vato, la verga. Si tú no hablabas de mí. Porque lo que hiciste ahí fue utilizar todo el recorrido de años que yo llevo trabajando. Para lucrarte de eso. De buena. ¿Y qué les aconsejo yo? Si ustedes lo quieren ver, apóyanlo. Es bien moralista. Como primero vendía el discurso de que soy humilde para atacar a Juan. Ahora que lo presume, le dan en toda la cara. O sea, ¿cómo? Cada quien ve lo que quiere ver. Cada quien consume lo que quiere consumir. Pero yo aquí les digo, güey, desde mi punto de vista. Que da miedo. Personas así. Da mucho miedo, güey, porque. No es que el man entró de la nada. Es que nosotros le dimos la mano como comunidad. De buena que le dimos la mano como comunidad perro. Y sin ningún... Tata Jato, eres el streamer número uno de tu casa. Bueno, por lo menos. Siendo el único cabrón que vive aquí. El finchi consuelo que me queda. Una clase de envidia. Que quisimos que él creciera también. Porque yo dije y ataqué, güey, de la manera que ataqué. Porque tú no puedes invitar a una persona como Herrera. Después de que yo te ayude. Simplemente para que hablaran de mí. Tú lo puedes invitar, güey. Obvio. Pero tú lo invitaste con amarillismo. Y el man se dejó utilizar porque... Yo aquí sí no estoy de acuerdo, güey. Y eso ya lo vimos. El directo dura una hora cincuenta. Los primeros cincuenta minutos son hablando de otra cosa. Son hablando de Herrera. Son ellos dos sobándose el nepe. De ahí son veinte, treinta minutos. Simón, hablando de Weskol. Y el resto es hablando del Bles, Blen o como se llama el otro cabrón. Entonces, aquí no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Weskol. Herrera, si usted va a ir a un lugar así y vaya a hablar de su música. Yo no lo veo así. Vaya a hablar de lo que usted está haciendo. No se eje coger de parche. Porque literalmente te utilizaron para que hablaras de mí. Porque nadie había hablado de mí. Entonces, ahorita... Pues no que todo el mundo te está tirando mierda, chinga madre, pues. O sea, con una chinga. ¿Quién te entiende? ¿Qué puta madre, güey? ¿Por qué, güey? Te estoy diciendo que tú le des armas a los haters. Puta madre, güey. O sea, primero dice, es que todo mundo... Esto es un Battle Royale. Todo mundo me está tirando caca ahora mismo. Y luego va y dice... Nadie estaba hablando de mí con una chingada. ¿Quién te entiende? Josu, gracias por la su... Un besote. Herrera, Herrera es una persona que nunca... Papi, yo te quiero defender, güey. Weskol, te juro que yo quiero defenderte, mi rey. Porque yo sé que tú eres un buen creador de contenido, güey. Yo sé que la estás rompiendo. Yo sé que eres rechimba. Espero haberlo dicho bien esta vez, maldita sea. Pero papi, así no te puedo defender, chingado. Contestó. Y ahorita el man está contestando. Ahorita sí está hablando. La Liendra es una persona que lleva mucho en las redes. Y ahora Herrera es una persona que nunca contestó. Y ahorita el man está contestando. O sea, se ofende porque es que la Herrera nunca contestó. Y ahora sí está contestando. Pues papi, pues está bien. Pues cuando te están tirando caca tienes que contestar. Eso está bien. O sea, eso... Habla que ya está creciendo. Que ya está agarrando confianza. Y que ahora sí quiere contestar. Es lo normal. Contesta. Ahorita sí está hablando. Sí lo dijiste bien. La Liendra es una persona que lleva mucho en las redes. Y ahora sí está hablando. La gente que no me tiraba ahora sí está tirando. ¿Por qué están haciendo eso? Porque están viendo que hay un pelado hueón que está haciendo las cosas bien. Y yo voy a seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo. Se los juro. Y puede que para muchos yo sea una agrandada hueón. Puede que para muchos yo sea una gonorrea. Perro, pero yo sé lo que soy. Yo sé lo que hemos camellado esta comunidad como para que vengan y nos las dañen así. De buena. Ah, pero ¿por qué WESCOL con cada persona que entra a Twitch tiene problemas? ¿Cómo me vas a decir eso? Tú no puedes decir eso. Porque si tú te pones a pensar. Leandro. Chanti. Saray. Y una lista muy larga entraron a Twitch. Fue porque nosotros le dimos la mano y les ayudamos para que entraran a Twitch. No estoy sacando una mierda en cara, pero te estoy diciendo que si haces las cosas bien, vas a crecer bien. Ejemplo, desconectados. Vean a desconectados. Esos manes llegaron a Twitch y están rompiendo sin hablar de nadie. No los conozco. Rompiendo durísimo. Sin hablar de nadie. Desconectados. Esos maricas están rompiendo de una manera, huevón. Que están haciendo las cosas bien. Y nosotros nos hemos metido con ellos, ¿no? Y como hicimos las cosas bien, lo invitamos a StreamFinder. Les dimos su lugar en StreamFinder. Y van a tener un lugar siempre de nosotros en la comunidad. Porque así se hacen las cosas, huevón. Tú no puedes pretender coger un escalón y crecer así. Y ¿sabes qué es lo más amarillista que puedes ver en tu vida y tú lo entiendes? Obviamente lo de, ey. Oye, me tomo esta pastilla que estoy re mal. Aprovecho. Son mi comunidad. Y yo, a mí no me importa lo que haya en TikTok. Y ya lo acabo de entender. Porque a mí me llamaron todos mis amigos. Me llamaron toda la gente. Hijo de puta, gente que yo ni pensaba que me iba a llamar a decirme. Perro, estoy con vos en las que sea. Y te puede tirar todo el mundo, pero te conocemos. Porque a mí las personas que han venido y se han sentado aquí al lado mío quedaron como parceros de toda la vida. Y van a ser parceros de toda la vida porque saben la calidad de persona que soy. Y lo más importante, que ellos saben que yo soy una persona real y leal y yo no le voy a fallar nunca a ellos. Nunca. O sea, yo soy capaz de invitar aquí. La Aliendra es capaz de invitar a Cosculluela. Y al otro día invitar a Resident y pasarlo a parchar. Y no me sorprende que el... Pues no le veo mucho de malo, güey. O sea, es como si yo invitara, por ejemplo... Su pinche madre, ¿quién se odia en internet, güey? A la madre, no se me ocurre nadie, güey. Es como si yo invitara a Nimo, güey. Y Aldo y el Dead. Bueno, es que no se odian, güey. Según yo ya se llevan bien, güey. No me acuerdo en qué pinche stream los vi hasta cagándose de la risa. A Nimo y a Sui. Bueno, es que ya se llevan bien, güey. Puta madre, alguien que no... Ari y Windy. Itzel, eres grande entre las grandes, querida. Es como si yo un día invitara a Ari Gameplays a un podcast, por ejemplo, ¿no? Saco, resulta y resaltas. Oye, Ari, caíle. Vamos a platicar. Vamos a hablar de tu vida, de tus polémicas. Vamos a hablar de temas de actualidad. Y la chingada, todo bien, todo fine. Ok, excelente. Y la siguiente semana, invito a Windy. Oye, pues, Windy, ¿cómo estás? Vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de tus polémicas y la chingada. Y que se ofendan. Es como de... Güey, pues, o sea, no tengo ningún pedo con ninguna de las dos. Literal, no tengo ningún pedo con ninguna de las dos. Todo está bien con las dos. Bueno, con Ari sé que las cosas están bien. Con Windy no tengo contacto. Pero yo con Windy no tengo ningún pedo. Entonces, yo todo bien con las dos, güey. Simplemente estoy haciendo, pues, mi contenido chingada madre. Y dio la casualidad de que un día vino una y al otro día vino la otra, güey. No le veo nada de malo. Mientras no haya hecho mi contenido explícitamente para generar polémica y que se tiren mierda, el estrés por los bits. Imagínate, por ejemplo. Hola, Tartaja. Saludos. Este muchacho creo que se la ha currado mucho para lo que ha logrado. Pero se defiende de la peor manera posible. Debería de parar porque se tira piedras a su propio tejado. Es que es eso. Es que es eso. O sea, está choqueando mucho. Está haciendo... Está como repitiendo un chocas. Pero es como... Estaría mal si yo, por ejemplo, invitara a Windy. Perdón. Bueno, sí, a Windy. Sabiendo que la próxima semana voy a traer a Ari. Y le empiezo a tirar... A meter cizaña para que empiece a tirar caca para yo utilizar eso. Y la semana siguiente llegar con que... Oye, Ari, pues fíjate lo que dijo la Windy la vez pasada. Mira este clip de aquí. O sea, no, cabrón. Simplemente les preocupas, pendejo. Les preguntas por sus polémicas individuales y ya está. Sus pedos, sus proyectos y a la chingada. Y a la semana siguiente le preguntas a la otra también por sus problemas, por sus pedos, por sus proyectos. Y ya está, a la chingada. Todos felices y contentos. Pues te hicieron el favor, en este caso me hicieron el favor, te llevaron su repercusión con el proyecto o lo que sea. O la plática y la chingada. Y ya está, güey. Y ya fue. Que Simón, que es gente que no se lleva bien. Pero pues si no hubo metida de cizaña, no hubo tirada de veneno, pues no pasa nada. Obviamente que van a salir mencionadas las polémicas porque son cosas muy sonadas. Y en especial en un pinche canal de chismes, ¿no? Pero, oye, puta madre. Eres un cabrón que está teniendo ahorita un pedo muy sonado con el güey más visto en Twitch Colombia. Pues obviamente que va a salir al tema, güey. ¿Sabes? Es como si te llevaras de invitado, no sé, a Messi y no le preguntaras del mundial. Que empieza ya en pinches tres semanas. Bueno, no es cierto, empieza el próximo mes. Pero es como si, ajá, es como si te invitaras a Messi, güey. El cabrón va a ir al mundial y no le preguntas por el mundial. Es como, puta madre, güey. Pues para qué chingados lo llevas. Pues mejor hubieras llevado a otro cabrón. On my humble opinion. El próximo stream de la liendra se va hablando con Sofi, diciéndole, ¿qué tal Wescol? ¿Qué tal la relación con él? ¿Cómo es? El número dos. El uno es Juan. A ver. A ver. Vamos a cerrar este pinche debate de una vez por... Vamos a cerrar este debate de una vez por todas. Vámonos a Twitch Statics. ¿Ok? Vamos a poner a Juan S. Guarnizo. ¿Está grabando? Está grabando. Ok, esta madre se queda en el extracto. Tenemos a Juan Guarnizo. Vamos a poner el mes. 30.800. Tres meses. 34.400. 30.800. 30 y 34. Wescol. 30.34. 30.34. 30.34. El mes. 36. Gana Wescol. 24. Gana Juan Guarnizo. Este mes. Por lo menos este mes. Se lo lleva Wescol. Las cosas como son. Las cosas. Este mes. Se lo lleva Wescol. Por 6.000 espectadores. Pero bueno. Ese no es el punto. Es porque es que parece que todo fuera alrededor de él. Y ustedes piensan. ¿Entiendan algo? Ustedes piensan que. Yo estoy viviendo. De ellos. Cuando ellos están viviendo de mí. Y es lo que se nota. Tres stream de la liendra. Tres stream tirándome mierda. El único stream primero que hizo. Fue con una puta torta. Y un carechín. Bama Yati. No sé. No me vi los otros dos streams. Pero repito. En el stream que hizo con Herrera. No le estuvo tirando mierda. O sea. No hubo ningún insulto. No hubo ninguna ofensa. Nada. Ya. Nada más. Es que tartaja. No entendiste que es el número uno. ¿Por qué es el número uno? Porque tiene mejor media de espectadores. Tres temas de Herrera. El primero un 23. Que lo sacó. Y como nosotros lo cogimos de parche. Es normal. Fue un tema que adaptamos. El segundo tema no pegó ni una puta mierda. Entonces ahorita el tercero. Va a ser una tiradera para mí. Entonces. ¿Quién está viviendo de quién? ¿Vos crees que yo voy a tener el tiempo de irme huevón? Hacer un videoclip por ahí. Llamar a unos niñitos huevón. Escribir. Bueno. A ti te escriben. Yo no tengo ese tiempo. Yo aquí me parcho un momentico. Hablo con ustedes. Y ya. Y cuando tú saques la tiradera. Yo reacciono a la tiradera. Y voy a ganar más yo por la reacción. Que tú por esa puta canción. Y literalmente. Y a ti te van a seguir tomando como un meme. Y a mí me van a seguir tomando como me toman. Entonces. Esa es la vuelta. Pues no sé compadre. Te dura como otros 15 minutos tirando. Pero pues ya pinche extracto. Va a durar una hora la chingada. Yo opino igual que su camarada. Güey. No es necesario que cambies tu personalidad. No es necesario que cambies tu forma de ser. Simplemente modera lo que tienes que decir. Y ya está. No le des armas a los haters. Para que te tiren caca. Es lo único que tienes que hacer. Moderarte. No tienes que cambiar tu personalidad. No tienes que ser otra persona. No tienes que mentir. No tienes que decir cosas que no son. Simplemente. Poner un filtro. Poner un filtro. Y si no te gusta. Te vas a dar en la madre. Así funciona este jale. Este es un jale. En el que tienes que meter filtros. Algunos te gustarán más. Algunos te gustarán menos. Pero al ser personaje público. Te chingas. Es parte del jale. Es como. No sé. Ser policía. Y decir. Ah no. Pues yo no quiero recibir un balazo. Pues no mames. No te metas de policía. O no te metas al pinche ejército. Pues obviamente. Es parte del jale güey. Es parte del oficio. Entonces mete un filtro güey. Aunque sea uno leve. Con el que tú estés a gusto. Para que no le des armas a los haters. Que la liendra le tiró mierda a Weskol. No estoy de acuerdo güey. Yo les digo. Yo me evito el directo. El directo fue muy respetuoso. Simplemente estuvieron hablando. Les digo. Los primeros 50 minutos de su pedo. Con su música. Y su chingada madre. Luego estuvieron 20-30 minutos. Simón hablando de su polémica con el Weskol. Que se ponían a divagar. Dentro de esos 30 minutos. Se ponían a divagar. Y se ponían a hablar de otras cosas. Pero en puridad. Fueron como 20 minutos. Hablando de la polémica con Weskol. Y los otros 20-30. Fueron hablando de este cabrón. Bless. Blessed. O como se llame. El hijo de la chinga. Y un saludo para este cabrón. Pero pues bueno. Los dos dijeron que aquí termina este pedo. Tanto la liandra dijo que ya no le iba a contestar más a Weskol. Y Weskol dijo que ya no les iba a contestar más. A ver cómo queda este pedo. Mi recomendación para Weskol. Si es que de pura chingadera llega a ver esto. Y si se tanquea los 50 minutos. Que lo veo un poquito difícil. Pero si llegaste a esta parte. Carnal. Yo lo que te recomiendo. Si quieres llegar a La Paz. Con quien sea. Llámese Juan Guarnizo. Llámese Herrera. O llámese la reconcha de la lora. Tú le mandas un. Tú en tu directo. Le dices a tu gente. Gente. Este pedo con fulanito. Ya fue. Ya quedó. Yo ya no quiero saber más de él. Todo. Todo perfecto con él. Todo buena onda. Le mandas un mensaje. Oye cabrón. Lo siento por todas las pendejadas que dije. Me pasé de verga. Lo siento mucho. Te mando un abrazo. Y si quieres solucionar las cosas. Aquí estoy yo. Para que lo arreglemos. Por mi parte. El hacha de guerra queda enterrada. Y ya está güey. Si la otra parte. Te sigue tirando. Entonces ahí tú ya le podrás demostrar a la gente. De que vean. No soy yo. Son ellos. Pero si cada X tiempo. Vas tirando la pullita de aquí a Juan. La pullita aquí a Herrera. Pues obviamente la gente va a seguir pensando. Que traes pedo. Porque no dejas de tirar las piedritas. Pero bueno. Es una pequeña recomendación. Que le quiero estirar a este hombre. Y pon caifanes cabrón. No es cierto. Nada que ver güey. Pero bueno. A ver en qué termina esta vaina. Y a ver si termina explotando. Hay una guerra civil en Twitch Colombia. Eso estaría chido. Eso a mí me conviene güey. Que haya una guerra civil en Twitch Colombia. Eso para mí sería la gloria. Que haya una guerra civil en Twitch Colombia.